Pero ya que me decías que en México se quedaron mucho tiempo, no solo fue alegría México, sino que viviste quizá una de las situaciones más peligrosas de esos tres años de aventura. Y tiene que ver con el cruce casual, totalmente fortuito, con un líder narco mexicano. Sabemos que narcos hoy en México, digo más allá de los clichés de la serie y las películas, el tema del narcoterrorismo en México hoy es algo tremendamente peligroso, ¿no? Y son carteles con muchísimo poder, muy sanguinarios, muy violentos, muy asesinos. Sí, eso existe. Ahora, hay una cosa que, lo que nosotros sabemos de México sale en la prensa y salen cosas terribles de México. México es un país seguro y un país hermoso para conocer. Es uno de los países favoritos de nuestra travesía. Pero a nosotros nos pasó que cuando estábamos cruzando desde Baja California, que es la península, por el mar de Cortés, hasta Sinaloa, habían agarrado el Chapo Cusman hacía ocho horas. ¿A miércoles? La primera vez que lo agarraron, el marzo del 2014. Nosotros cruzamos y cuando llegamos a Terminal, a donde cae el ferry y bajan los autos, estaba lleno de helicópteros, compadre, Hammer, pasamontañas, metralletas, metralletas. Nosotros, ¿qué pasa? Y el tipo nos dice, ¿de dónde es? Abra su camper. Yo abro el camper, empiezan a revisar y nos dicen, ¿hacia dónde se dirige? Yo le digo, voy a estar aquí en Mazatlán, en Sinaloa. Voy a estar aquí cuatro días. No, salga inmediatamente del estado. Bueno, ¿razones? Habían atrapado al Chapo. Avanzamos en la Servicentro, he hecho combustible, me encuentro con un gringo, que me dice, yo estoy en la misma que tú y voy a salir de Sinaloa ahora. Y me dice, porque cuando atrapan al Chapo, el cartel de Sinaloa, tiene otro nombre, pero el cartel de ahí, que es el más potente que hay, hace un anuncio y dice que a México, como le pegaron fuerte a ellos, ellos le van a pegar a México donde más les duele. Que es el turismo, básicamente. ¿Esta es? Por lo tanto, empezó el minuto que se empezaban a prever atentado, violencia. Empieza este pánico colectivo. Claro, hay una psicosis. Hay una psicosis y es una lata, porque los mexicanos decían que lástima que aparezca esta imagen de nuestro país en el mundo, porque nosotros no somos así, y no son así los mexicanos. Es un país extremadamente amable. Sí. Los mexicanos son simpaticísimos. Sí, puedo ver fe de ti. Pero nos pasó que, claro, tuvimos que salir de Mazatlán, manejamos durante dos días seguidos por carreteras no buenas, ¿cachai? Y cada 100 metros nos paraban los militares, la policía federal. O sea, la tensión se respiraba en el ambiente. Sí, había tensión. Ahora yo, compadre, llegué a un punto donde estaba tan cansado de parar, que parábamos en un retén, y aparecen los militares con pasamontañas, y me dicen, ¿dónde es, amigo? De Chile. Necesitamos revisar su casa rodante. Y yo me bajo, y hasta hasta acá que me la revisaran, porque entraban y me dejaban lleno de barro. Ah, claro. Armaran cosas. Entonces yo le digo, oiga, mijo, ¿le puedo decir una cosa? Yo no sé cómo aquí en México, pero en Chile manda la mujer. Y mi señora es la dueña de casa, yo soy dueño de la camioneta. Y va a tener que sacarse las botas antes de entrar. Y los cordones le empezaban aquí, le terminaban acá arriba. Y yo empezaba, sí, claro, teniente, vaya usted. Ay, se sacaban los zapatos. Cuando iba fuera de casa, yo lo miré y decía, va a resultar. Y me resultó, dijo, no, ya, vaya, no va, se vaya, no va, si no anda con nada. ¿Aquí voy a andar, compadre? Tengo un sartén y tengo mis cosas. Qué notable, mire, pero fue a los sábados gigantes. Aquí manejo yo, pero la que manda en la casa es ella. Sí, claro. Así, cosas de esas. Ahora, tuvimos problemas en México, pero nosotros no contamos esa historia en la página web, porque este gallo, que era un gallo que conocimos después, no seguía, ¿cachai? En la página, nos hicimos amigos de él, después supimos que era muy malo. Tipo, malo, malo. Malo, malo de aquellos, digamos. Sí, claro. A ver, pero explícame un poco cuál fue el contexto de ese encuentro, donde me imagino durante horas, o tal vez días, ustedes simplemente se habían cruzado con un amable viajero. Sí, a nosotros nos, bueno, te voy a contar, nosotros estábamos en una playa, en el estado de Oaxaca. Una playa virgen. Hermosa. Estábamos en tres puertas, mira, a ver, plano geográfico, está el estado de Guerrero Negro y Michoacán, se estaban peleando, los carteles se estaban peleando a la salida por el Pacífico. Perfecto. Ya, y abajo está Oaxaca, un estado hermoso, precioso, verde, con playa blanca, olas para surfiar increíble y muy poca gente. Un paraíso. Pero tú después, en México, la regla de oro es que tú después de las cuatro de la tarde no manejas, porque se pone peligroso, ¿cachar? Ya. Entonces, me da pena hablar así porque es un país tan lindo, compadre, pero es verdad, después de las cuatro no se podía manejar. Pero bueno, son los tips, es importante saberlo. Y nosotros salimos manejando de Puerto Escondido, donde hay unas olas increíbles, y nos fuimos a Oaxaca. Y entramos de Puerto Escondido, manejamos tres horas, y después una hora por un camino de tierra, cuatro por cuatro, hasta llegar a una playa increíble. Pero estoy hablando de increíble, increíble, una palapa, compadre, al fondo un roquerío, yo sacaba langostas, arponeaba unos peces, teníamos aceite de coco, un comal, tirábamos ahí, comíamos, y teníamos paneles solares, y yo como había comprado cervecitas, compadre, a un dólar tres cervezas, entonces tenía cerveza adelante. O sea, era que íbamos a vivir acá. Traje baños, entonces íbamos viviendo ahí una semana, ¿cachai? Y todos los días llegaba una suburban grandota con norteamericanos a surfear. Ya. Yo surfeaba con ella y la clave se quedaba leyendo, en la hamaca, compadre, cocinando. Entonces, y yo miraba en la suburban y tenía unos hoyos, ¿cachai? Como de balazo, entonces le metía el dedo. Y un mexicano chico, simpático, compadre, decía, ¿dónde eres, amigo? De Chile, pero qué buena, ¿a dónde? Y tu mujer es muy bonita, ¿eh? Sí, le decía, preciosa la clave. Sí, compadre. Y acababa de cocinar y nos dio tallarines y nos quedamos conversando mucho rato. Ya. Y andaba siempre con otro gallo con gafas, ¿cachai? Con anteojos oscuros y aquí se le asomaba una cicatriz. O sea, lo más película gringa. Pero hasta el minuto nada sospechoso. Ah, al contrario, me decían, mañana vamos a volver. Porque ellos tenían un negocio de llevar gringos a surfear a esa ola. Entonces, yo surfeaba de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Los gringos llegaban a las 7, ellos surfeaban solo, ellos surfeaban hasta las 3, se iban, y yo surfeaba después de 3 a 5. Perfecto. Ah, tenían hasta una rutina allá. Claro, yo no me iba a meter con todos los monos, porque yo estaba viviendo ahí. Claro. Y había un local, un viejo pescador buena onda. Y a mi cuento corto este tipo nos daba agua, nos regalaba unos atunes que le sobraban, plátanos, ¿cachai? Porque no había agua, entonces él nos llevaba agua. Y nos hicimos muy amigos. Muy amigos en términos de que nos trovábamos. ¿Cómo está, compadre? Bien, usted, compadre, bien. ¿Cómo le ha ido? El tipo era canchero, entrador, cariñoso. Qué simpático, mexicano, simpático. ¡Párale, querido Cristian! Abría la cerveza con la boca. La abría con los dientes. Pero hasta el minuto, nada sospechoso, el tipo de la cicatriz, el lente. La abría con la bala, la clave, qué raro. Ya, pues un día, compadre... Los hoyos del camper. Claro, de su camioneta. De su camioneta. Calibre grande, tiene un hoyo grande. Entonces, en un momento, yo no voy a surfear, porque el mar estaba malo y me quedó. Ya. Empezamos a conversar. Y de repente empezó la conversación. Bueno, ¿y usted a qué se dedican? Y ahí viene un silencio. Entonces, un silencio. No, usted es una pequeña empresa de transportes. ¿Y transporte de qué? Bueno, transportamos cosas. Y ahí se mira con el otro y se ríen. Y ahí yo cacho algo, compadre. Así como... ¿Cacharán que te dice algo en la oreja? Para. Y yo digo, para, para, para. Sal de ahí. No sigas preguntando. Y la Claudia, compadre, que metete. Y le dice, ¿pero qué transporte? Y yo le digo, ¿qué transportes? Y ahí el tipo dice, bueno, nosotros mandamos cosas para allá. Cosas para allá, para los Estados Unidos. ¿Cacharán? Y cuenta eso. Entonces, ahí entramos en un juicio de que estábamos frente a un narco. Claro. Entonces, me quedo mirando. Y yo no hago, no encuentro nada mejor que decirle, ¿y cómo lo hacen ustedes los carteles chicos para competir contra los carteles grandes? O sea, en ese escenario de confianza, en un lugar aislado, perdido, tú dijiste, claro, tú dijiste, ya estamos en esta ya. Pregunto. Y viene un silencio sepulcral donde todo el mundo se torna blanco y negro y te das cuenta que está ahí frente a alguien que no, que es malo, ¿cachai? Alguien que es malo. No, malo, pero el tipo le nos encanto, ¿cachai? Pero nos entregó información. Y frente a esa información, la Claudia, que es mucho más relajada que yo, dice, bueno, pero nosotros no nos va a pasar nada si Cristian es karateka. Qué hermoso. Y el tipo, ¿sabes lo que dice? Pero aquí en México, obvio, que no nos va a pasar nada si estás con las pistolas y tu karate ya queda ahí. Todo esto entra en una conversión simpática. Pero yo me empecé a poner nervioso, compadre. Porque esta simpatía estaba revelando un secreto bien guardado y a todo esto el tipo te confidenció por qué demonio estaba como en este retiro. Entonces ahí viene la pregunta de la Claudia, dice, ¿pero por qué estás acá entonces? Claro. Porque esto era un cartel de más arriba. ¿Por qué no estás transportando droga a esta hora? Porque estoy con encargo. ¿Qué significa eso? Lo estaban buscando porque se había mandado un pastelazo allá y lo estaban buscando. Entonces estaba haciendo esta pega de ir y volver.